¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro queridísimo episodio Nada menos que Windows Phone Mobile Love of Shadow Como siempre, primero que nada dar las gracias De que se encuentren de acuerdo del ordenador Tablet, Smart TV, Movie Videoconsola O cualquier cacho H tecnológico Compadres, chiquitas, gracias, gracias por estar conmigo Un día más, un día más, esperando que se lo pase muy bien Se diviertan, gocen junto conmigo Este maravilloso mundo que son los videojuegos Y a darle, se ha dicho, a darle, se ha dicho De una vez, compadre, de una vez De una vez Que tengo ganas No mames, güey, tiene rango de 88% ganas Está bien Bueno, bueno, vamos a meternos una clásica Una clásica, pa' empezar, pa' empezar Pa' culear en la noche, pa' culearnos En esta nochecita A Francisco, buenas noches a todos Bueno, bueno, espérame, espérame, espérame Vamos, vamos, de una vez, de una vez Que el emulador está trabajando chido Estamos, estamos bien, estamos Estamos en el, en el buen pex Bienvenido a nuestro compadre Angelito Gracias por estar viendo en directo, Ángel Te lo agradezco muchísimo, mi compadrote Ojalá que disfrutes de esta transmisión en vivo Y como siempre, no olviden visitar el blog Porque el blog, Samor El blog, Sura El blog, lo es todo El blog forma parte de todos nosotros Cada vez que yo me levanto en las mañanas Y digo, por el blog O sea, deja tú por la vida Por el blog me levantas Es lo importante Bien, vamos a ver que Vamos a tomar esta Para ver que, que escogen ahorita Los, los miembros de mi equipo Que también necesito saber, ¿no? Más o menos Eh Que, que van a escoger Para, pues yo, yo merengue Pues no cagarla, ¿no? Déjame ver Falta un tanque Ok Me voy a llevar Me voy a llevar a Kai Que si, hace falta un tanquecito Me, me quiero llevar a Mustang Pero No, me voy a llevar a Kai A Kai es el bueno También tenemos su Su fiesta de verano Entonces me, me voy a llevar a Kai A Kai se ve mamalón Fíjate, no me he dado cuenta Hasta ahorita que tiene alta definición Este pedo Tiene en la cabeza una rana Que se mueve, ¿ya viste? Oh, se ve mamalón, eh Me, me, me gustó Se ve Se ve chulo Se ve chulo Está bien, está bien, está bien Julio Villegas Bienvenido Julio Gracias por estar viendo el directo También Gracias por venirte a este directito De Mobile Legend Un gusto verte Julio Por cierto Un abrazo enorme Cuando este video se publique Espero ya llegar a los 27 mil suscriptores Ahí en Cactus Jack Studios Vamos a ver que tal compadre Vamos a ver que tal Que, que, que Que ando, ando motivado Compadre, ando motivado Hoy, hoy siento que va a ser mi día Hoy vamos a conseguir una victoria Que también ya No, no planeo estresarme Planeo relajarme un poquito Disfrutar De este mundo Que son los videojuegos Siete Tanque, tanque No, bueno Aquí el puro atacante Hay unos que saben jugar muy bien con Zoom, eh Muy buenos que saben jugar con Zoom Creo que son Elite Dos maestros No, este es Elite Gran maestro Igual que yo Y dos maestros O sea que está medio equilibrado Igual acá debe haber dos maestros Dos Dos ahí Pero bueno Que ahorita no No planeo meterme En Usando el emulador A las clasificatorias En parte porque me ha ido mal Y Segundo Porque pues no No quiero arriesgarme A que el emulador vaya a fallar Y perjudicar Una Una partida De algún equipo Julio Villegas Perdón por no mirar tus stream Es que he estado ocupado No te preocupes Julio Tú Tú disfruta los videos Ahí están grabados Compadre Tú los puedes disfrutar En el momento que tú quieras Entonces no pasa Absolutamente nada Al contrario Sabes como me echas la mano Métete un ratito al blog Recuerda que el blog es amor El blog es dulzura Entonces Date una vueltecita por el blog Tírame parito Fíjate que también me doy cuenta Que con las últimas actualizaciones Ya le cambiaron la voz A la A la chica Ángel Francisco No te preocupes Julio Yo te entiendo Yo no los he visto por la universidad Pero ya No se preocupen Yo entiendo Si yo mismo Luego para poder realizar Este Transmisiones O poder jugar Pues tengo que Este De cierta manera Pues trabajo ¿No? Entonces A base A base de ello Este Pues bueno Como trabajo Pues Tengo que Por el trabajo Perdón Es que ando concentrado Ando aquí parando Este A este carnal Entonces por el trabajo Pues no No me ha dado el tiempo De poder Luego No sé Transmitir todos los juegos Es lo que luego He platicado Muchas veces Que No es tanto De que No quisiera Yo quisiera Poder traer todos los juegos Que luego me dicen Los juegos que me recomiendan Tantos juegos Tantas cosas Por jugar Por hacer Pero Lamentablemente Pues luego No tengo el tiempo Para poder estar ahí O sea No es pretexto ¿No? Tampoco Como ahorita Pues estamos buscando Darle un poquito más De prioridad A Mobile Legend Y la verdad Que quiero Darle prioridad A Mobile Legend Porque es un gran juego Me gusta muchísimo Entonces pues Es lo que También Estamos buscando Ay Me caga Este nuevo héroe Es medio Medio frustrante Esa Esa habilidad Que tiene Me frustra A veces Ese nuevo héroe Pero bueno Está bien Está bien Venimos a divertirnos No voy a pasarla bien Entonces Tampoco Mira y tenemos Una FK Genial Para acabarla de chingar Bueno ¿Quién soy yo Para juzgar en estos días? ¿No? Ya que la verdad Sinceramente En muchas ocasiones He estado jugando Y pues me ha ido mal Entonces pues no Que por cierto Deseenme buena suerte Espero Espero La verdad Que tengo fe Tengo esperanza De que en estos días Bueno Blue Stacks Está Este Está haciendo un sorteo Que es el mulador Que usa para Para lo que son Sus juegos Entonces Espero Bueno No estos juegos Están rifando Una silla gamer Una mochilita Una camisa Y hasta una PC gaming Entonces De serme buena suerte A ver si me Si me lo Si me puedo ganar algo Ojalá Me daría mucho gusto La verdad Ganarme una Una PC gaming Creo que podría Podría traer muchísimo Apoyo al canal O en su defecto Una silla gamer Porque si bien Yo estoy en un sillón Que tiene una pinche Vara de hierro Ahí abajo Que luego todos los días Hace que me dé placer Solitariamente Entonces pues Está pelado Compadre Está pelado Pero aún así Me la paso bien Digo No Tampoco no No exijo Tener una pinche Silla gamer Acá chingona Pero dicen que son muy buenas Que hasta te mantiene la postura Y descansa la espalda Y no es tanto pedo Yo la dvd Como de eso No sé Para que te digo Compadre Pero la verdad Es que Me gustaría Mira aquí voy a tener Algo de cuidado Porque Ya se vienen Estos dos Es que te digo Que es muy castrocito La habilidad De este carnal Lo bueno es que el equipo Me ayuda Lo bueno es que Me ayudan Puñetas Pero bueno En fin Alfred Perdón Mónica Vargas Bienvenida chiquita Gracias por estar Viendo el directito Te lo agradezco mucho Móni Un abrazote Gracias por estar ahí Ángel Francisco Son como las sillas Gamer Nunca he podido probar una La verdad No sé Que tanta satisfacción Habrá para mi queridísimo Trasero El poder probar Una Una de ellas Pero van a ser muy buenas Digo por algo Pues casi todos los youtubers Que he visto luego En algunos momentos En streaming Las usan Y se las compran Y les agrada Y todo el pedo La verdad es que desconozco Pero Este Pues han de ser muy cómodas La verdad Y pues la está rifando ahorita Blue Stacks Y voy por ella Compadre Digo ¿Quién quita? No ya la cagué Entonces ojalá Entonces ojalá Ojalá me daría un buen de gusto El poder ganármela Que uno nunca sabe Hay que ser positivos ¿Quién quita ahí? Pues si me la Me la gano Bien Al menos ya conseguimos Una torre de este lado Voy a seguir presionando Un poquito Para hacerme de torres Ahorita la tirada es este Hacernos de torres Para meter algo de presión Digo Tienen más muertes Pero recordemos que aquí Este Guachame Guachame Si te escapas Si te escapas Si la libré Compadre Rigopitix Hola puedo jugar contigo Soy épico Uno y top Uno local en Argus Claro si compadre Aunque no fueras top No fueras épico Puedes jugar conmigo No pasa nada Nada más eso si No seas AFK Carajo Lo único que siempre he pedido Que no me sean AFK Porque duele compadre Duele Bueno en clásica Luego pues yo entiendo La neta Pero Porque tampoco No quiero ser un hijo de perra Como los de League of Legends En su comunidad Que luego se ponen muy pesados Más que en clasificatoria Si clasificatoria Si ahí digo Hay que Hay que entender ¿No? Vete No que te vayas Carnal Que te vayas ¿Pero qué haces? Ay Dios mío Te van a matar El Cantibus Bienvenido compadre Digo que son buenas Por estar largo tiempo aquí La verdad es que si Ay fíjate Luego lo malo De tener aquí El chat al ladito Es de que Lo presiono para leer Pero Se me escapa Una que otra Voy a meter un poquito De presión aquí 10 a 5 Vamos Acá Sí long Sí long Era este carnal ¿Por qué no me le pegas? Es que también Laila está muy OP No y lo bueno es que Mi equipo me apoya Lo bueno es que El barrio me respalda Entonces pues eso Ayuda un chingo ¿No? Te canto Bienvenido compadre Mónica Vargas México versus Estados Unidos ¿Cuándo? 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 Tú decirme Bien vamos por acá Que la cosa se pone fea Tenemos un Argus por ahí Bueno También Hoy vengo a divertirme No vengo a estresarme A juzgar como juegan algunos Digo También tengo que entender Algunos Luego usan aquí Las clasificatorias Recordemos que muchas personas Luego las usan para Este ¿Cómo se llama? Pues ver su Aprender O probar sus Buits Entonces pues también Hay que comprender Un poquito eso A lo mejor Algunos pues luego no No este No 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 quieren practicar Cuando están contra Versus Y ya Y prefieren practicar Fíjate Argus se quedó aquí En vez de que se cure Que de por sí Creo que andaba Un poquito AFK Pero bueno Bueno vámonos Que también No creo ganarla Lo veo muy complicada No pero limpia Compadre Limpia Es que también Por eso Los esbirritos Voy a intentar Aquí Nos rendimos Aceptando la derrota Bueno En fin Erika Elo Porfa juega con Gord Con Gord No se me da Fíjate que si lo tengo Pero ese güey Si no No sé jugar con él Nada eh Con Gord Te lo juro que no No sé jugar Nada con ese güey Si lo he probado Porque luego Lo tienen gratis Y hasta por eso He pensado comprarlo Pero La verdad es que con Gord Si no No tengo la menor idea De como darle Es que si es complicado Jugar con Gord Cinco muertes Bueno aquí En fin Es clásica Tampoco no voy a poner Tan pesado Y me ha pasado a mi Que luego pues He fallado Bien Bien Pues bueno Momento de que si quieren Jugar conmigo Vamos a poner Este Mi ID Ahí está Para que podamos jugar Y pasar un buen momento Juntos Rango más alto 3 Fíjate Me ha ido tan mal En clasificatorias Me ha tocado mucho En estos días En clasificatorias Que se me han dado Este Carnales Que se salen de la partida O sea Estamos jugando Y se salen Y ve La consecuencia de un FK Cuanto puede ser Fíjate que en clásica Toda te la perdono Que Hay un FK Todavía se atalante Te la entiendo ¿No? Porque A lo mejor Pues te metes Y no sé Te mandan a la tienda Estás en el trabajo Y te dicen Muévete O algún pedo así ¿No? Pero ya Si de repente No sé En una clasificatoria Te pones muy pesado Pues te La verdad es que Ya me enojo Ya me molesto Ya me cago Me excreto Me defeco De que se ponga La cosa tan Tan pesada ¿No? Vamos a invitar A nuestro compadre Y pues también Es clásica Tampoco no No hay que ponernos Tan pesados ¿No? Vamos a minimizar esto Y esperemos Quien desea jugar conmigo Pues nada más avisarme Si me van a dar solicitud Bueno Lo que es acá Vamos a echarnos otra partidita ¿No? De una vez De una vez Mónica Vargas Mira México Si lo vamos a ver Lo vamos a ver Sub-Zero Yo sé jugar Con el que se transforma En carro Mustang Fíjate que Mustang En Mustang Lo tengo Hasta eso con Mustang Si estoy más o menos bien Porque con Mustang Estoy en el Top 9 local Top 8 local Ya subí a top 8 Hasta eso ya subí Una posición con Mustang Pero es que Mustang Lo estoy usando Nada más para Bueno Las partidas más importantes Digo para no perjudicarme Un poquito ahí En la estadística Entonces Mustang Por eso ahorita No lo he usado Tampoco aquí Pero nada más buscando Pues no joder Vamos a ver Que llevan Compadre Que no llevan Absolutamente nada Va a llevar a Bane Vamos a ver Vamos a Vamos a probar a Bane Vamos a ver Que tal Bane Puede ser el mío Si me llevo a Bane Porque Ay tenemos carta de prueba Del conde Chompácula De una vez De una vez Porque no Porque no Que tenga una cartita de prueba Mira que bonito Se ve El Bane Fíjate que con Bane Si me ha aventado Una que otra MVP Entonces este Hasta eso Bane me lata también Mónica Vargas Juega el viernes O el sábado Yo creo que mañanita Mañana lo buscamos Mañana lo buscamos Y si está Lo transmitimos No te preocupes chiquita Jaelc821 Hola cactus Jael bienvenido Compadre Gracias por estar viendo El directito Por cierto informéme Cómo se ve la transmisión Se ve bien Se ve mal Cómo se aprecia Se disfruta No se disfruta Se ve chidori Mi suculenta voz Hace que sientan Una cosa maravillosa Llamada amor O qué es lo que sienten Por cierto No olviden visitar Por favor el blog Ahí recuerden Que el blog es amor El blog es dulzura El blog lo es todo Porque el blog Forma parte de nosotros Cuando ustedes entran al blog Su mundo cambia Se purifican O sea ¿Para qué va a ser Muro de los lamentos? Mira el blog es el chido Está a un click de distancia Mira Tiene esta la Tiene la de Odette Fíjate que me gustó mucho Esta apariencia de Odette Se ve muy linda La verdad la dibujaron Muy bonita Odette Y yo tengo Al conde chumpácula El cual también me gusta Fíjate que también El cool Creo que ya lo bajaron De OP Ya ahorita he tenido Unos enfrentamientos O no sé si los güeyes Con los que me he enfrentado No saben manejarlo muy bien Entonces este Ahí sería cosa de ver Pero creo O creo que Ya Ya le bajaron un poquito Lo OP Entonces ya Ya ha sido un poquito más fácil Toparnos Sub cero bien Que bueno Gracias por avisarme Que se ve bien Sea de YouTube Harás directo de Clash Royale De Clash Royale Si también hoy Hoy planeo hacer directo De Clash Royale Pero pues primero Nos metimos aquí a Este Al queridísimo Mobile Legend Windows Phone Sub cero Mañana juega Call of Duty Black Ops 3 Mañana Si de hecho Hoy planeo tal vez Jugar Happy Wars Tengo ganas ahí De jugar Happy Wars Por cierto No olviden que en Cactus Jack Studios El canal principal Pues ya se está subiendo La serie de Metal Gear Solid 1 Los invito al canal principal Así como suena Cactus Jack Studios Ahí es el canal principal Este es el canal secundario Por cierto Bueno cuando este video Ya se publique Espero ya haber llegado A los 30 mil O a los 40 mil Suscriptores Pero en Cactus Jack Studios Ya llegamos A la cantidad De 30 29 mil Suscriptores Lo cual de verdad Muchas gracias Muchas gracias Digo a lo mejor Por el tiempo que llevamos Pues Es muy poco No sé A lo mejor otros youtubers Generan más Pero A mi la verdad Que me da bastante gusto Fete Eso no lo entiendo Por qué me ataca a mi La torre Siempre se me da Que me ataquen Rigo Pete Si yo te mandé Una solicitud Ahorita la aceptamos Compadre Ahorita la aceptamos Tú no te preocupes Tú no te preocupes Tú relax Compadre Tú relax Tú ni temer Chico pales Compadre Tú ni temer Chico pales Que ahorita lo acepto Fíjate te digo Que es lo que no No comprendo Muy bien Ese pedo De luego Este Que de repente Por los enemigos No más bien Que la pinche torre Nada más se enfoque A mi Zed Si a qué hora Chilena Acá son las 12.20 Pero que me digas Please a qué hora Pues yo creo que Acabando el de Mobile Legends En una hora más Más o menos Calculables Y ahorita son las 12.20 Changos Como a la una Bueno si es que Sigues despierto Y un abrazo a Chile De verdad Vamos aquí a mantener Un poquito de distancia Rico please La torre te pega Cuando estás adentro Y le pegas al héroe Mientras no le pegues Al héroe No te pega Ah Eso explica tantas cosas Chingón Entonces lo que vamos a hacer Es este Mantener un poquito La distancia Y es que si le quiero Dar la torre No Sabes que Voy a juntar habilidad Para el último Espérame Que ya había Ya había el Herculano Por aquí Anda por aquí El puñetazo Rico please Hay un botón Donde solo le Fokeas O le pegas A la torre Fíjate que yo lo tengo abierto Pero si me estás diciendo eso A lo mejor Sería conveniente Ya por fin Hacer un cambio De ¿Cómo se llama? De 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 Se me va el nombre Compadre De Ah que pinche Madre que se me va el nombre De 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 Hacer un cambio Un cambio Un cambio de Se me va el nombre Compadre Se me va Se me va Se me va Chingona Luego la rubí También se avientan Las suculentas Y me quitó Ahí en la Vete que me gusta La habilidad Luego de aquí Corro Que aquí murió Mejor correr Que morir Me Me frustra Luego el Vale Madre Este Me frustra Luego Cuando caen dos Fíjate Estás parejo Y llega un guay Y te Te desmadra La partida Te desmadra Ahí el El combate Uno contra uno Z YouTube Y si dura Todo la noche Despierta Fíjate Se me fue la cabra Al monte No 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 Creo que le estaba Diciendo Ya me acordaré Ahí me dirán Mónica Vargas ¿Quién crees que gana Entre México Y Estados Unidos? México La verdad es que siento Que México ya está creciendo Un poquito más Ahí en Cuestión de De atacantes De De personas Todo La verdad es que Ya le estoy yendo Un poquito más A A México En estos días Siento que México Está No siendo potencia Porque Las potencias De Mobile Legends Son Indonesia Corea del Sur Y todos ellos Pero la verdad es que Siento que ya Ahí nos empezamos A A colar un poquitín Los mexicanos Bueno América Latina en sí Ya está Metiéndose B-Truex Heys donate 150 dólares Buen intento De troleada Compadre Pero yo Merengues Yo me la sé Y por si tengo habilitado El sistema de Paypal Pero bueno Buen intento Buen intento De trolearme Con Haber hecho Una donación De 150 dólares Pero un abrazo Que la intención Ahí Fue divertida Un abrazota A nuestro compadre Ahí en Twitch Perdidamente Aguántame Aguántame B-Truex Pensé que te la creíste No Buen intento Compadre Buen intento Pero por eso Tengo configurado Mi sistema De donaciones Para ¿Cómo se llama? Para solamente Se puedan Hacer por Paypal Y Paypal Pues es el que me notifica En sí Así que Es el mero Mero sabor ranchero Pero buen intento Buen intento Igual Sorry No te preocupes Compadre Que a veces pasa Digo Está bien que te quieras divertir Un ratito Y bienvenido al directo Pásatela bien Pásatela bien Esta madre ¿Por qué nadie ataca? Eva la chingada Bueno Ya se nos juntaron Aquí un tope completo A menos confío En que Laila Se va a poder hacer De esta torre Dime que sí Fíjate que voy a seguir El consejo De nuestro compadre Y aprovechando Vamos a cambiar Fijación automática Es que no me acuerdo Cuál No Esta no es Es que no me acuerdo Dónde está Bueno sé que es por aquí Por ahorita lo checo Mónica Vargas Feliz Navidad Feliz Navidad a todos Igualmente chiquita Gracias Gracias Bueno este video Yo creo que cuando se suba Cactus Jack Studios Va a ser como por enero Pero Este Una feliz navidad Para cuando lo vean Este videito ahí Disfrutarla Y pasarla bien Con sus seres queridos Bendiciones a ustedes Y a su familia Y ojalá que Se la pasen muy 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 bien Yo me la paso muy lindo Haciendo estos videos Con ustedes y para ustedes Y en parte porque me da gusto Que en estos días ya ha crecido Más y más La popularidad de Mobile Legends En el canal La verdad es que me alegra Espero algún día Poder estar Junto con los grandes Youtubers españoles De Mobile Legends Con más movados Y pool games Y pues ahora Ahí estar con Cuando hables de Mobile Legends En español De canales de Youtube Pues ahí Hacer acto de presencia ¿No? Ojalá Bien Al menos alcancé A rescatar Todavía está Aquí Cúrense No Para atrás Para atrás Que los va a jalar Los va a jalar Los va a jalar Chingada madre Era lo que me preocupaba No sé Para atrás Virtux Te digo algo Te ganaste mi follow Gracias compadre Disfrutar del directito Pásatela bien Pásatela bien Ojalá que te vea mucho Por aquí Mierda No sé ni cómo Le estamos haciendo Para aguantar aquí Yo y ella Vamos Ruby Ruby Es que me tiene hasta La madre la Ruby Que está aquí Está Está chingando Mónica Vargas Mañana es el evento Mobile Legends Pero estaremos ahí Hell081Cactus ¿Qué opinas de Pug En la Xbox One? ¿Fue buena idea? La verdad es que no Hasta donde se Está del asco No soporta No está trabajando bien Está prácticamente fallando Muchísimo Lo que es el El Sistema Entonces literal Está Está muy mal Está Está del asco Está del nado La chingadera esa Digo Está bien a los que les gustó Digo Porque por algo Te vendió un millón de copias Dejando a un lado Los que a lo mejor Se quisieron meter Como youtubers Y publicar Y aprovechar el boom Yo a lo mejor Tal vez estoy mal Y tal vez debería De transmitir de eso El Pug El Pug Yo le digo Pug Porque me recuerda Al perrito Pug A la raza de perros El que salía en hombres de negro Y porque tengo uno también Entonces este Me trae así como que recuerdos Pero la verdad es que siento que está Muy mal De hecho hasta donde sé Creo que no No está trabajando bien No aguanta bien Entonces este Está prácticamente Está Está del asco Está fallando mucho Digo pero respeto a los que lo compraron Y a los que Lo jugaron Humanos y ocho Bienvenido Oh bienvenido Jesús Que gusto Por cierto les tengo una noticiota Jesús Jesús nos acaba de donar Dos juegos más Para el canal Ahí en Steam Uno fue Final Fantasy 13 2 Y el otro fue Portal 2 Entonces este La verdad es que Me Me da mucho gusto Me gustaría que por favor Le dieran las gracias a Jesús Por todo el apoyo Que nos brinda el canal Aparte de ser nuestro moderador Pues también Forma ya parte De De los que más donaciones Nos realizan el canal No monetariamente Pero de verdad que Un juego donado Que podemos traer al canal Pues ayuda un chingo Entonces De verdad que Yo agradecería mucho Que le den las gracias a Jesús En el chat Por favor Yo A ver si que doy Mucho mucho las gracias Ahí a Jesús Por la donación La cual nos cae Derrete chupete Entonces está Está muy bien La verdad que Me alegra bastante Poder ahí Este Nos va a agarrar Nos van a agarrar Nos van a agarrar Pélate 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 Hija de tu madre Está mal La torre No le baja ni madres Pero bueno Malo 18 Te envié de regalo En Steam En Final Fantasy 2 Y el portal Ah si Compárate lo que estoy diciendo Muchas gracias Jesús Muchas muchas gracias Y Odete Es AFK Tenemos una AFK Ya me chingué Ya vale Madre Ah no Si Ya se está moviendo Lenta Pero segura ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Che vieja loca No 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 Ni para llegar A los madrazos Rigo Piz Yo la mayoría De los streamers Que veo De Mobile Legends Son en inglés Y es bueno Ver un streamer En español Muchas gracias Rigo Te lo agradezco Muchísimo Fíjate Yo ahorita No sé en qué posición estaré Verga Ya van dos partidas Que pierdo Estoy del asco No sé en qué posición estaré Pero Creo que los máximos Youtubers españoles Ahorita sería Pool Games Y Este ¿Cómo se llama? Mierda ¿Cuál eres compadre? Por favor Rigo Decirme cuál Rigo Yo creo que es este Porque había dicho Que era épico Igual informarme Si alguno de estos Es suscriptor Por favor Para Para aceptarlo Si no Para rechazarlo Ya que Lo que quiero Es tener Por suscriptores Virtuels ¿Cómo te dan cosas? Aquí abajo En la descripción Bueno Tú que estás en Twitch Está la opción De donaciones Ahí me puedes Hacer una donación Por medio De Paypal Y yo lo agradeceré Mucho Me llevo esto Tenemos dinero Perfecto Mónica Vargas Mañana es el evento De Navidad De Mobile Legends Sí Ya lo estoy esperando Ya lo estoy esperando En línea Venga Vamos a invitar A nuestro compadre Ya tenemos a Jesús Ya tenemos ahí Fíjate que Te digo que El multijugador No me ha ido nada bien Pero bueno Vamos a esperar A que se conecte A nuestro compadre Para poder Este Puedes darle Este ¿Quién es? Este no lo conozco ¿Será compadre? Sepa Dios La verdad es que No sé Si será jugador Fíjate Buena pregunta Buena pregunta Bueno Vamos a esperar tantito Mientras tanto Igual informarme Cómo se ve el directo Se ve bien Se ve mal Se disfruta No se disfruta Like si gusta Dislike si no gusta Ya saben Por favor Lo agradeceré mucho Ahí Que Me Me regalen Un comentario Espérame Virtux Pásame un link O algo Ahorita te lo pasamos Compadre No te preocupes No te preocupes Vamos a darle chance A que se conecte A que se conecte Nuestro compadre Mónica Vargas Mira la noticia Mira que pareces pelea Tienes razón En lo que esperamos Bueno Aquí está Nuestro compadre Ya se conectó Vamos a conectarlo Tenemos un épico Un guerrero Dos gran maestro O sea Ya en merengues Bueno Espera Que acepte Ahí está Bueno Espérame Vamos a iniciar De una vez Vamos a ver Que tal nos va Y mientras tanto Vamos a ver La sección De eSport Próximos Completas misiones Para conseguir monedas Chingue su madre Que es esto Reclamada Pues no sé Que me gané Pero Yo si me lo gano Yo soy feliz Combates México contra Estados Unidos En un día Para mañana Para mañana Y a lo mejor Lo transmitimos en vivo Ahí para atrárselos Aquí en el canal Y lo puedan disfrutar Y digan Oh sí El gran cactus Siempre Siempre tirando Mira Esperame Siempre tirándonos Para el buen cactus El buen cactus Salvado sea el cactus Fíjate No me he dado cuenta Hasta ahorita Pinche puñetera cosa Por eso luego También no me pueden Hacer donaciones Cargo los links Y no me están cargando Bueno Espérame Ahorita te mando El Ahí ¿Cómo se llama? Esta cosa Nada más déjame ver Que se lleva el equipo Para yo darles el apoyo Ok ¿Sabes qué? Me voy a llevar a Mustang En esta Prácticamente De mis mejores personajes De mis mejores tanques Con los que empecé a jugar Mucho mejor Para brindar un poquito De apoyo Y aventarnos la suicida Entonces ahorita Me voy a llevar a Mustang Buscando ahí En general Este Un poquito De Depresión Fíjate que sí Estoy viendo que no Estás habilitado La opción De De donaciones Que puñetera Cosa es esta Yo todavía dije No Pues por qué no Chingada madre Bueno Ahorita lo arreglo O a lo mejor Ya corto el link Para que no No cope tanto Pero Se manchan Se mamuts Aquí estos compadres Se mamuts Fíjate Yo todavía Estoy bien emocionado Dije No Pues a lo mejor Alguna vez Me ha querido Hacer una pincha Donación en Paypal Y valió Pa pura madre Ya chingó a su madre Está bien Está bien Ni modo Ni modo Por cierto Gracias a nuestro compadre Virtuex Que nos está viendo En Twitch La mayoría Está emocionando En YouTube Pero La verdad es que también Twitch me ayuda Hay que me vean Todavía no consigo La partner Pero En algún momento En algún momento En algún momento ¿Cuándo? No lo sé ¿Será tal vez este año? Tampoco lo sé Pero ¿De qué Va a ser pronto? Va a ser pronto Bueno Ahí publicó En el chat Bueno Va a publicarse En todos los chats Este En qué Dónde pueden hacer La donación Entonces ahí queda La oportunidad Para hacer la donación En Este Por medio de Paypal Si así lo desean O en YouTube Por medio de un super chat Que también me gustan Los super chats Bueno Paypal El dinero me lo dan Luego luego Se supone Cuenta la leyenda La vez que nos donaron Cinco pesos Pues el mismo día Después de la comisión De tres pesos Que se quedó No sé quién se quedó Pero ahí decía Tres pesos de comisión Me gané Dos pesotes Y dije A huevo Voy a volverme millonario ¿Dónde está la pasta? Hijo ya Pinche Rubius Cuídate Que ahí va Cactus Jack Dije No, no ¿Quién me para? Con dos pesos Puedo hacer un chingo de cosas Para otros países Que se pregunten ¿Cuántos son dos pesos mexicanos? Son como dos centavos de dólar Está medio puteada La moneda de México Gracias a Nuestros queridos gobernantes Que siempre le echan ganas ahí ¿Se atoró Franco? No Ya morías Cuánto hija Chinga Porque ya se atoró Ven aquí Puñetas Ah Estás escondida Bruja Ven aquí Ven aquí Espérame Espéralo Vente 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 Déjalo 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 Esperame Es que Franco nada más Me está cazando Con sus ganchos La tirada de Franco Es asentarme Un pinche ganchoso Bien sabroso Y jalarme Lo bueno es que Como ya he jugado Con Franco Prácticamente No sé al 100% Esquivarlo Pero sí Ya más o menos Me las vuelo Ah Virga Se quiere aventar La de La de Parpadeo Va Fíjate que Esta a mí no me sale Está muy pelada Pero este wey Se quiso aventar La de parpadeo Es una jugada Muy avanzada La verdad Esa ni sé Ni cómo le llamen Pero yo le digo La puñetera Entonces Si le sale La neta Es que se rifa Pero prácticamente Que la está usando Para practicar Entonces También Está de huevos Que lo haga Que lo quiera hacer ahí Vamos a conseguir aquí Un poquito De subir de nivel Perfecto Dejamos un poco Mira Te digo que La ventaja Es que No sé si sabe usar a Franco O lo está practicando Pero bueno Una gran ventaja A mí es que Como Es el Fíjate que Franco es el tanque Con el que más juego Entonces Más o menos Si la Lo ubico un poquito Cómo poderlo esquivar Ya ves Mira Otra vez Espera Es que aquí Deja a ver Si me chingo O det Toma bruja Dale 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 Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Vámonos Ahora dejo La parte de arriba Apoyar Te digo que Con Mustang Estoy un poquito Más curtido Por algo Soy top 8 local De las pocas veces Que puedo presumir Que soy algo bueno En un juego Compadre Aunque fíjate Si me enfrentaron Un top local Yo creo que me parten La madre Me hacen suyo Perdón Un top Este Mierda Un top Este Y este we ¿Por qué me sigue? Bueno Pues ya me lo chingo Yo no quería Yo andaba en mi pedo Pero Voy 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 Llegando Voy Llegando Voy Llegando Voy Llegando Usó Parpadeo No Espérate 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 Fíjate Que Es que Bueno Al menos Ya gastó Parpadeo Para aventarse De la jugada Puñetera No va a poder Puta madre Con el emulador Me cuesta más trabajo Moverla Mover a Mustang Con el emulador Fíjate que el móvil No hay tanto pedo Pero aquí con el emulador Si Se me dificulta Un poquitín más La situación Entonces tengo que ahí Este Seguir Mejorando Bastantito Dejame ver De este lado Que igual Y Bueno Nada más Tengo que ponerme En línea recta Para darle Con Mustang Aquí vamos a Conseguir Esta torre Tortuga Eliminada Mierda Maldición Pinche tanque Pero no lo llevamos Jálalo 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 Mierda Se le escapó Espérame 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 Que ya sé Que voy a hacer Ya sé Que voy a hacer Aguántame 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 Esta madre Es que de este lado Viene esta bruja Si Ven para acá Maldita Elfa Vas a sentirla Vas a sentirla Brujita Toma ¿Dónde vas Bruja? No 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 Se nos peló Ah Maldición Pichivieja Maldita Elfa Ay Si Yo peleé Con Mordor Y estuve Peleando Y defendí Al humano De todos Los troles Y todos Los Hablando De que El puñeto No supiera Y si la supo hacer Te agarró Espérate Y ahora Chupó Faros Itaconitas Un saludo Enorme No sé Qué dijo No sé Si hasta me mentó La madre En otro idioma Pero un abrazo Enorme Fíjate que Este Franco Que Contra el que Nos estamos enfrentando No siento Que esté Tan bien Curtido Pero No dead Espera Mierda Mierda Jálalo No Seas cabrón Me agarraron Entre los cuatro Qué poca madre Bien Bien Ahí lo agarró Bien Jesús Maldición Ya perdimos Una segunda Torre Tenemos Perdidas Tres Torres No me gustó La voz Que le pusieron Se escucha Bien Cagada La voz Que le pusieron Espérame Espérame Es que Los quiero Aquí Los quiero Posicionar Estos Puñetas Aquí Eso Ya iba A aventarse Sultimate El maldito Ese Mierda Mierda No 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 puede Ser Es tuyo Es tuyo Es tuyo Vamos Llévatelo Eso Bien Corre Corre No No está Haciendo mi Día Compadre No está Haciendo mi Día Nos están Partiendo La madre Por todos lados La madre Fíjate que de cierta manera quiero meter un poquito de presión Pero Bueno que en muertes no vamos tan disparejos Ahí estamos un poquito equilibrados Venga 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 Misiles Misiles Por todos lados Misiles Deja Apoya en medio Espera Espera Voy para allá Voy para allá Voy para allá Nada más aguanten Nada más aguanten Por favor Que pendejada Que no les di Hasta se burlaron de mi Cuidado Cuidado Te va a calar Mierda Dele 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 Esta es nuestra oportunidad Lemon ZD En Twitch Hi Un saludo enorme compadre Gracias por estar viendo el directo Dios mío Bueno Acá están Planeaba no No estresarme El día de hoy Lo único que voy a buscar En estos días Es cómo configurar Mi control de Xbox Con Mobile Legends Puto emulador Me caga Es para que lo hubiera Llegado bien La pregunta es ¿Dónde están todos? No, 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 no Hazte para acá Te van a matar No, ya, ¿para qué? Bueno, 18 Ya tengo varias partidas Que me dan en la Mouser Ya son los dos La verdad es que he tenido Una mala racha Me ha tocado muy mala suerte En estos días Creo que con esta Es la octava Derrota Que me cargo Ah, te pases De ver Hombre, casi, casi Le digo Y fíjate Ya me iba a convertir Ya me iba a sacar Mi pincho poder Así mamalón Vamos Vamos Denles 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 Odio Esa Maldita Bruja Defiendan 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 Ahí viene la maldita Dodet Deja la topo acá Espérame Es que aquí No sé Sinceramente No, espérame Está solo Jesús Está solo Jesús Vente, 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 vente No puede ser Ven acá Ven acá No, 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 no Necesito proteger a Moskov Es el que genera más daño No Lleva la chingada Lleva la verga Completamente Ay, Dios mío Jair 750 Un saludo enorme Compadre Gracias por estar Viendo el directo Déjame ver Quién está generando Más daño Fíjate Los que hay que Mantener vivos Ahorita Es Hayabusa Y Moskov Ya que están generando Más daño Si los logro proteger Estamos del otro lado Ya que ellos van a ser Los encargados De poder aventarse La cuadra Aquí Bueno, la Savage Porque ya no le podemos Decir Pentakill Ay, te digo Qué pendeja Va, dale, dale, dale Métanse Métanse No Me jodas Ay, compadre Bueno, ya La verdad La verdad es que Lo veo muy complicado No Pobre de Hayabusa Pues va, dale Yo le he mandado Rendición Sinceramente Porque la veo Muy pelada La mano 18 Es frustrante Sí, la verdad Es que estoy frustrado No, no poder conseguir Maldición Vamos 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 Necesito Necesito abrir camino Aquí Necesito que mínimo Los esbirros Aventar a los esbirros Y que ellos sean Los que se vayan Mierda Viene el Lord Prácticamente La cosa Se va a poner Más complicada Todavía Va Por el medio Ok, ok, ok Ok, ok Espera, espera Espera Aquí 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 se lo voy a Se lo voy a guardar Al puñetas Ese Es que ahí viene Ok Aquí tenemos que aguantar Este es el último batallón Cairemos Como esparda Ay Hijos de su Pinche madre Ahí está Chingón 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 Venga Venga Ahora vamos Para acá Vamos Para acá Vamos Vamos Aventos Motel Deja de aventar Tu cosita Bruja Chingón Vámonos Síguete 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 Es que con eso Fíjate que la bronca También es de que Con el Lord Aumenta los poderes De No, 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 no Acá, acá, acá Acá Vete con acá Vete con acá Aquí no, aquí no Aquí no, aquí no Yo vengo solito Yo vengo solito Yo vengo solito Aquí necesito irme solito Bueno, ya se vino Espérame, 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 espérame No seas Puñetero Mustang Dale Al menos No sé ni cómo sobrevivimos Al Lord La neta No me esperaba Haber sobrevivido Al Lord La DVD Compadre La DVD La DVD No me esperaba Sobrevivir Al Lord Enemigo desaparecido Sí, es lo que me pregunto Yo también ¿Dónde chingados Pasó todo el enemigo? Ay Perdidamente Se me fueron todos aquí No, no, no Vete, vete, vete Vete Hijos de su madre Me esperaron Viste Me casaron Me casaron Me casaron completamente No, no, no Ah, pinche ortografía Tan estúpida que tengo Venga ¿Dónde vas? Pinche franco Dele, 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 dele Puta madre Con su parpadeo Mierda Ya tenemos Esbirros En todos lados Atacar a lo Pero es que no Está el Lord Mierda, mierda Vienen para acá Vienen para acá Venga, venga Oh, bien jugado Chingado Bien jugado Bien jugado De mi equipo Hay una pequeña esperanza Ahora Espera 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 ¿Eh? ¿Que querías hacer tu ultimate? ¿Que querías hacer tu ultimate, bruja? No, no, no Tú no vas a hacer nada Maldita Tú no vas a hacer nada Mierda Espera, espera, espera Espero que vayan Yo defiendo Yo defiendo Yo defiendo Yo defiendo Es que si en una de esas Se nos llegan a colar Estos güeyes Bien Van 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 bien Minimum Para meter presión Por los minions Aquí Minions Antes ya se les decía Esbirlos Ahora se les dicen Minions Gabriel Villagran Un saludo enorme Compadre Gracias por estar Viendo el directito Te lo agradezco mucho Bien jugado Bien jugado Es suyo 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 Como no lo hicimos Esto demuestra Que nunca hay que Confiarse en un MOBA En MOBA Nunca te puedes confiar Chingón Se rifó muy bien El equipo Muy bien Muy bien Muy bien Se rifó Plata Bien 20 contra 20 Estuvimos parejos Mejor jugador Hayabusa Fue el que mejor se rifó La verdad es que no Qué churrada Compadre Qué churrada Pensé que no la íbamos a hacer Y la conseguimos Estuvo bien Estuvo bien Me alegra bastante eso Pues bueno Compadres Chiquitas Vamos a dejar este Video del día de hoy aquí Esperando que se me haya pasado muy bien Como siempre Like si gustó Dislike si me gustó Anchor Francisco Bueno Cantos Me tengo que ir Buen juego Gracias compadre Descansa Gracias por haber visto el directo Gracias por participar Humano18 También Gracias por haber estado Bueno Todos los que estudian en el directo Se los agradezco muchísimo De verdad Gracias Gracias Como siempre Nada más de pedirles Por favor Like si gusta Dislike si no gusta Compartir el video Bien Me dio gusto En esta última partida Podría haber conseguido la victoria Por momentos La verdad es que me dio Y lo checaré Y lo checaré ahorita Bueno Ok Perfecto Pues bueno Compadres Chiquitas Me despido De nuevo Gracias por haber estado Gracias por ver el directo Gracias por pasar un rato conmigo Y nos vemos en otro episodio No olviden visitar el blog Porque el blog Es amor Y nos vemos en otro episodio